¿Qué son amigos? ¿Cómo es otra cosa? Aquí estamos en otro capítulo interesante, hoy estamos afuera de la base, vamos a hacer algunas tonterías tecnológicas y se van a sorprender con lo que vamos a hacer. ¡Yay! Con una vez que le prometimos que en esta zona iba a ser una zona especial para que las abejas de altos gangos ya tenemos nuestro primer inicio de la evolución. Pero no me peguen, no me peguen. Mira, mira, mira ese tubo. Va dirigido a alguna parte. Sí, lleva a otra dimensión. Bueno, vamos a intentar para ver si pasa, no pasa nada. No te llega a ninguna dimensión. Bueno, vamos a ponernos a hacerlo y a colocarnos a trabajar en la industria. Deja ponerme mi casco, deja ponerme mi casco. ¡Wow! Mira ese árbol gigante. ¡Mírate! ¡Dime! ¡Ah, guardinado! ¿Tienes algo en tu inventario? Eh, mucho por que lo encima. Sí, una alveal. Bueno, tengo una alveal. Este bloque no es nada fácil de hacer. Al contrario, se demora, ¿puede decirse qué horas? ¿Días? Depende de lo cual. ¿Qué recurso que tengas? Sí, sí. No, los bloques no se demueven en hacer. Lo que se demueven en hacer son las essential panelings. Bueno, los bloques necesitan un impendante casín que se hace en la camperter con cualquier tipo de madera más seed oil. Te da un impendante casín. Ya. Pero el problema es que necesita 216 panelings de esos para poder... El essential paneling se hace con Royal Helly, la que dan las avispas imperiales, y el polen cluster que dan las industriales, con miel. O sea, que todo necesita miel. O sea, que todo necesita miel. Y es mucha miel. Aquí tenemos un arma, el impendante casín, se rodea con muchos, con ocho seed panelings y dan un alveal. Sí, pero uno les prometió que íbamos a hacer el alveal, pero nos dimos cuenta que necesitaremos muchas joyas Helly y polen cluster. Y uno estuvo haciendo esos materiales detrás de cámaras. Bueno, es que en realidad no se hacen, las avispas es las que lo hacen. Entonces que dependemos simplemente de las avispas. Las abejas, animales voladores, como quieren llevarlo ustedes. Aquí estamos. Animales voladores. No son insectos voladores. Bueno, yo voy haciendo las otras recetas mientras tú ubicas el alveal principal. Es que el alveal principal necesita el principal. Apenas que tengo quince bloques, necesito más. Voy colocándolo mientras yo voy haciendo los otros bloques. Yo después te los paso. Bueno, entonces la estructura es de un poliedro de cinco caras. ¿What? ¿Un poliedro de veinticinco caras? ¿Y eso con qué se come? Yo tampoco sé la forma es 3x3x3. Si le damos clic derecho a la alveal, nos saldrá que... Si multiplo, es muy hermoso, tú te leas 3xxxy, bla, 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 bla. No sé. Yo con una fórmula matemática desconocida. Exacto. Colocamos las partes. Lo que nos queda y mientras RJ hace lo demás. O mira, parece un hexágono de miel. O un pentágono de miel. Un pentágono de... O un... O un... O un... O un... O un qué? O un... O unicom. Ah, un... O unicom. Existe un nuevo... Tu nuevo oberema. O un... O unicom. Omicron. Omicron. O unicron. O unicron. Ya nos falta mucho, ¿no? Sí. Vamos a buscar el individuo que va en ese panel. En ese alveal. Solamente faltan 3 pedacitos, ¿no? Sí, faltan millones y millones. No, pero es que si lo completas no va a funcionar así. Ah, no, es que todavía... Ay, no, lo quemé mal. Ya, ya comenzaste a dañar todo. Ah, como que... No, no, no. Yo no daño las vainas. Tú eres el que daña las cosas. Como el captor. ¿Te acuerdas al captor que yo con mucho esfuerzo hice y viniste tú? Vamos a hacer un experimento aquí. Ah, no le contamos algo que descubrimos. Algo esencial que nos tenía preocupados durante mucho tiempo. ¿Te voy a hablar? Sí, que el rector es por todo. No, de la máquina. De la máquina, de la llave inglesa. Ah, sí, la llave inglesa... ¿Ya te acordaste? Sí, ya me acordé, ya me acordé. Algo, un pequeño detalle que no me he dado cuenta es que las llaves normales de Industrial Craft tienen un porcentaje de reventar las máquinas. Bueno, no todas las máquinas. Ciertas máquinas son indestructibles, pero las otras sufren de daños. Así que la llave normal es un 80% y esta eléctrica es un 90%, o sea que tienen un 10% de perder una máquina valiosa. Bueno, exacto. Ya con ese modo podemos quitar todas las máquinas seguramente, pero gasta 9k de energía. El modo se activa con el Switch Key, la dejan presionada y un clic derecho. Y aparece Loveless, Rens, Modelizable, Enable. Gasta 9 de energía, así que sería un intento por cada máquina mientras la recarga. Guardián, Jotén. Esto es para ti. Así que te gusta construir bloques de 3x3 por 3. Dime unos slabs de madera. Ya te alcanzaron, mira para ahí. No, falta uno. Falta uno. No, faltan cuatro. Uy, le dan los cuatro precisos. Y vamos a necesitar más. ¿Cómo? Voy a buscar madera. Toma un panel en aquí, tomarse el panel y toma tu panel, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Acá, en la zona de Avispa. Bueno, yo voy. ¿Qué es eso que me estás diciendo? Bueno, necesitas los demás, ¿tú crees que eso funciona así? Ah, no, ten, ten, ya yo lo hice, ten. Muétrelo, muétreselo a la comunidad. Ten, porque hay zapalladas que nos ayudarán a ser felices. Vamos a ver. No hay madera. Eh, un alveare hidroregulador. Bueno, este, el alveare funciona de tal manera, eh, que funciona de tal manera. El hidroregulador permite subir la humedad del alveare, simplemente introduciendo agua y gastar agua. Así que, se necesita agua. Necesitamos los tanques, ¿verdad? Eh, no necesariamente, podemos colocar un tubo o llenar la salda. Oh, bueno, o allá. La fan es para regular la temperatura. O sea, que algunas abejas necesitan temperaturas de tantos grados altos o bajos. Varias, varias alveare fan ayudan a aumentar, a disminuir la temperatura, o sea, el clima frío. Se hace con un golden electron tube, ya lo hemos visto antes en nuestra termofabricador. Lo único nuevo ahí era el alveare, ¿no? Al contrario de la fan, está calienta. Necesita dos, dos golden electron tube y un alveare hater. ¿What? Ah, sí, puede hacer. Las losas de madera, se las coloco. Sí, aunque yo creo que es warmer, no, alveare hater. Ni idea, está diciendo que la misma receta funciona para sí mismo. Así son, esas son las losas. Alveare estabilizador. Alveare estabilizador, estabilizador, no me acuerdo qué hace el estabilizador. Ya completé el borrador gigante. ¿El borrador? Sí, el borrador. ¿Muestra para allá? Mira, ya está, ya está activado. Ya le coloco algo adentro. No, no le coloque, ahí va una avispa peligrosa y tenembrosa. Esperemos que el cango de la avispa peligrosa y tenembrosa no nos llegue a nuestra otra zona. Colabórenme, colabórenme con mis cofres de avispa a buscar un dron tropical. ¿Y dónde están tus cofres de avispa? En mi cuarto. ¿Y de qué color son esas avispas? Son verdes y dicen tropicales, pero yo necesito, son los drones. ¿Y tropicales? ¿Los drones apenas? Necesito la... No, por eso tú dices que se necesitan. Winter, lo que es árbol, no importa. ¿Dónde habré dejado esas tropicales? Está vacío. Verde fango. Sí, dice tropical. Verde moco. Dice tropical. Verde wind. Como que no tengo drone tropical, se me perdieron. Ver, ver, ver. What the hell? ¿Qué color como? Mira, se parecen a las marshy, pero dice tropical. Ah, las negras esas. No, por acá no hay nada. ¿No las tendrás en el bolso? Eh, no, no las he sacado del bolso. Al menos que las tengan en los topos. No, creo. Oye, esa es la única espécimen que tenemos. Ay, Dios. Ay, Diosito lindo. Vale, no encuentro nada desconcido. Nada, nada, nada. Revisa bien. No tiene más cofre. Sí, tiene más cofre, pero medio vacío. Medio vacío. Puede ser que esté por ahí. O sea, que las habré matado analizándolas. No, no. Creo que haber hecho semejante brutalidad. Ah, ya encontré un drone tropical. Ay, Dios. ¿Dónde está? Sí, sí. Ah, en el de arriba. Tengo uno solito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ves decir que aquí debe estar la reina tropical? No, ya la reina la tengo. Ah, ¿ya tiene todo? Sí, sí. Bajar sí, drone. Tengo uno de uno. De uno de uno. Creo que fue un panal, ¿no? Sí, vamos volando. Pues algún creeper volador haga daño aquí. Bueno, ya veo un zombie. Vámonos volando. Bueno, tengo que analizar el drone. Para tener los datos del drone. Vamos a analizarlo. Esperemos que sea faster, ¿no? Que sea lo que sea, pero que funcione. Vamos a analizar esta reina. Vamos a ver el clima. Una industria. Hay una industria ahí. Uh, esta reina es un... ¿Un qué? Un desastre. Ah, yo pensaba que ya va. Dice... Vida, corta. Producción, slower. Polinización, lenta. Flor tipo, jungla. Territorio, promedio. Efecto, venenoso. Ahí te pasó la... Te pasó esta cosa. Ojo con el bolso. ¿Dónde la ubico? Bueno. Tígalo, tígalo. El bolso está lleno. Bueno, ahí está. Ya, listo. Vamos a analizarlo. Vamos a ver el drone. Vato, está bien bajo. Short, mega short, ultra short. Oh, Dios mío. Habría que sacar droncitos de estos. Pero dice aquí... Clima, clima, tolerancia. Tiene fuerza, tolerancia. Ah, espérate, pero de clima, clima, clima. La verdad, eso es lo que necesito. Tolagancia, guan, guan, level 1. Es decir que necesitamos enviarle más poder. Es caliente. Caliente, por eso. Y humedad, húmedo. Diurnal. Nada más estará en diurnal. Qué tristeza. Diurnal. Lo bueno es que es a velocidad rápida. Tenga, deja sacarlo del... Allá te va. No, ponle en un cofre. Ah, sí. Lo voy a colocar en el cofre de la chuchería de paliadas. Ya listo. El de abajo. Bueno, ya lo vi. Bueno. ¿Preparado? Vigila que no vaya a aportar un creeper. Bueno, yo estoy volando y yo te aviso. Ay, pero a mí no me sirve que me avisen. Me sirve que me proteja. Mira, ahí viene alguien. Ahí viene alguien, no. Ve, ese no hace nada. No ves cómo camina. Te camina con un sueño. Bueno, vigila, vigila. Primero. Hay que colocar... Eso. Eso no hay que hacerlo primero. Bueno, vamos a colocar... Ah, sí. Aquí no pasa nada. El heater. Se revienta. El que lleva calor, ¿no? Claro. Un heater. Colocar un heater. Necesita electricidad. Listo. Ya se conectó. Viste, ya. Se activó. Se activó otra vez el pan. Mira, mira cómo sale el rayo. Vamos a ver. Temperatura. Dice que es. War a humedad 80. Ahí hay una comitiva de... De vaina. Peligrosa. ¿Dónde está la comitiva? No, no hay la comitiva. Dos arañas y un creeper. Vamos a acabar con eso. Bueno. Yo hago que... El creeper... Ahí viene una mariposa. Bah. Ahí. Ahí viene el coso. Ahí viene el coso. Te lo tiré. La idea es que lo batearan, ¿no? Yo no, yo no. Mira, aquí tengo mi palomaguita en mi jungla. Ahí tiene cocos. No, eso no tiene cocos. Es coco A. No cocos. Bueno, tiene... Tiene... Ya saben que tiene esa vaina. Bueno, vamos a colocar como esta avispa es peligrosa, abeja, insecto, productor de miel. Colocamos un tubo normal. ¿Y ese tubo? Y le colocamos una puerta... Una gate. Una puerta lógica. Y buscamos la señal que diga que sea avispa. Ah, aquí está. Missing. Ah, yo veo que ahí también. Eh... Listo. Ahí tiene Missing Reina. Eh... Si la reina es Missing, si hace falta reina, princesa o lo que sea. Eh... No, colocamos aquí cualquier cosa. Eh... Output only. No importa. Eso no va a emitir ninguna señal. Simplemente para que se vea rojo. ¿Se ve rojo? Déjame verlo. Eh... No. No se logra ver. Pero acércate acá. Oh my god. Mira esa comitiva con armadura. Eh... Sí, sí, sí. Tú sabes el árbol que está cerca. Sí. Desde ahí se ve. Eh, mira. Desde acá abajo, mira. Bueno, desde aquí. Ahí se ve. Mira, pendiente. Sí, desde aquí. Voy a colocar la reina. Esperemos que no nos... Voy a colocarla. No voy a hacer nada. Mira. Ya está. Eso indica que hay una reina. Ya está. Una comitiva de... De malvados. Malvados. ¿Cuál malvados? No me asustes. Eh... Bueno, ahí está. Voy a comer un crepe, un crepe. No jodas, no me asustes. Lo que es rápido, ¿no? ¿Cuál te dajo? Eh, sí. Ya tengo malas experiencias con el reactor y el creeper. ¿El creeper y el factor? Dice, temperatura... Eh... Dice, no drones. Bueno... Mujete, muujete, muujete. Voy a colocar el drone. Ajá, listo. Tres, dos, uno... ¡Corre! No ha pasado nada. No, no, espérate. Deja. ¿Me puedo acercar? No. Vamos a ver qué distancia comienza el veneno. Dice, falta... Muy seco. No brillo. Y... Bueno, no. Muy seco. Muy seco. ¿Qué quiere decir eso? Eh... Falta agua. Falta agua. Trate unas celdas con agüita. Celdas. Vale. Cualquier tipo de celdas. Vamos a ver. Esas celdas vacías. Tengo celdas vacías. Échale agua. Por eso... Voy a buscar celdas vacías. Abrimos aquí. No se pierdan las avispas. Bueno, esperemos que no se pierdan. Porque... Ay, Dios mío. Hay una comitiva ahí de arquero volador. Listo. Ya que hagamos. Ahí está nuestra... O... Me asusté. Me asusté. Ahí está. Bueno, ya la reina se apareció. Pero como no tiene el bioma indicado. Está problemática. Ya voy a enviarle algo de agüita. Agüita panajanto. Ven, ven. Vente para acá. Ahí te veo. De cerca del panal gigante. Mira. Un panal gigante para una abeja. Mira. Abre esta interfase y al ver el hidroregulador. Listo. Colócale. Ajá. Necesito energía. Ok. Cerda de agua. No coge. Ay, Dios. Vamos a ver. Espérate. Ahí va. Vamos a ver. Chip. Cri derecho. No. Cómo loco. Tapa esa vaina. Tápalo. Ya. Se dañó el panal. Eh. Se supone que tiene que coger agua, ¿no? Eh. Sí. Ah. Ah, sí. Una por una. Qué triste. Qué sistema. Qué sistema autodoxo ese. No, no, no. Sistema autodoxo es que... Tú sabes que esas celdas son chéreas. Too cool. Dice que está muy frío. Ajá. Bueno. Háerte otro calentador. Otro calentador. Mi querido amigo. Oh, otro calentador. Y ahí no dice la temperatura. Deja ver. Dice la temperatura. Está muy. Está muy cool. Ah, sí. Está muy. Mira, ahí está funcionando. Está en rojo. Pero. Depende de la avispa. Pueden necesitar más calentadores. Menos calentadores. Más agua. Menos agua. Vale. Me voy para el... Me voy a hacer el otro calentador. Uy, Dios. Esa vaina. Sí necesita agua. Mira cómo corre. Sí. Yo estuve viendo. Cuando tú le estabas colocando. Colocando las celditas. Yo estuve viendo. Bueno, me voy a hacer otro calentador. A hacer otro calentador. Bueno, ¿me lo hago ahora o...? Eh... Pues pedimos... Ártelo, ártelo. Porque la gente vea... Vea cómo funciona. La comunidad vea cómo se hace el calentador. Es todo por ustedes. Ustedes son la razón de resistir. LGA. LGA. La mariposa. La mariposa. La mariposa. Veícola. No, no tengo la... Bueno. Eh... ¿Por qué colocamos el... Eh... La puerta lógica aquella? Porque esa avispa es peligrosa. Envenena. Así que... Ten. Hmm. Ten el calentador. ¿Ya lo hiciste? Sí. Y eso no hace... Si eso es fácil. Tú sabes que... Que en manos expertas... Ese es el calentador. Exacto. Yo era amazing. O sea, que en manos expertas... Eso es... Para que la... Tuvo. Eh... Tuvo. Claro. Yo ando conectado. Vamos a ver. Ay, dañaste todo el sistema. Listo. Ahí tiene la aguita. Debes tener el agua. Eso no se pierde. Ahí va, ahí va, ahí va. Prepárate. Listo. Tres. Vamos a ver. Eh... Clima... Está enclimatizado. Ya. Ya está. Sí, pero no me está picando. Espérate. Ya comienza a hacer su magia ahora. Pícame, pícame. No pica. No pica. Ya está correcto. Ya está todo. War, humidity, todo correcto. Eh, podemos hacer... ¡Ay! ¡Ya comenzó! ¡Ay! Mira, 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 mira. ¡Qué distancia tan... Oh! Bueno, 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 bueno. Ahí me quedé sin pollo. Tengo, yo tengo... Ah, ya. Mira cómo te pica, mira. Ay, mis avispas, mis avispas, mi herera. Esto, esto, creo que por aquí está. Por aquí está, creo. No sé. Ay, mis avispas, ay. ¿Cuántas vidas te quedan? No, 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 no me voy a morir. Ah, bueno. Vamos a ver. Ahí, mi efecto, mi efecto. No, no, es que creo que ya se te quitó. Oh, my God. ¿Dónde están mis reinas poderosas? Bueno, activate. Dame tu recuperación. Ya la activaste. Sí, ya. Ven, dame mi veneno. Dame, dame. Regeneración. Ya vino, ya vino, ya vino el veneno. Bueno, como ven, como es peligrosa, ahora vete tú allá abajo y ves acercándote para llegar hasta donde te pica. Te pica la avispa. Estoy cerca del palito. No pasa nada. No me pica. Ella pica, ella pica. Aléjate, aléjate, aléjate. Chú, chú. No me pica. Bueno, yo soy el de la mala suerte y me pico a mí. Pero tú mirate la interfaz. No, entonces, mira la interfaz. Pon un pollo ahí para que vean. Con un pollo. ¿Dónde? Bueno, amigos, vemos que a mí no pican porque yo soy especial. Bueno, eres un niño especial. Bueno, amigos, si te gustó el capítulo, ya saben qué hacer. Dale like, compartirlo con tus amigos y si no estás suscrito, suscríbete a nuestros canales. Bueno, ya saben, pendiente a todos. Nos vemos en una próxima aventura. Ya saben, más avispas que pican. Nos vemos. Chau. Chau.